Soy Ivania Serrano y en calidad de la coordinación de la Junta Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento gremial de la psicología y ante el reciente pronunciamiento de la Comisión de Salud y el Congreso del Perú sobre la aprobación modificatoria de la ley mental en donde se reconocen las competencias de los profesionales en psicología para el diagnóstico, mostramos nuestra empatía, apoyo y respaldo sobre esta necesidad de carácter urgente para el quehacer de la psicología y que por supuesto avala las competencias del psicólogo y la psicóloga en varias aristas muy importantes que van ligadas al diagnóstico. Un único acto médico para un diagnóstico en temas de salud mental limita a las personas usuarias a una atención pronta pero que además es complementaria e integral y que viene a ser idónea ante la complejidad que esta misma representa. Desde la cumbre latinoamericana y del Caribe acompañamos y visibilizamos el trabajo de los colegas del Perú en esta larga tarea a la que hoy hacen frente.